Lo que expresa el artículo 86 del nuevo Código Penal en Cuestión en Revisión es un artículo muy importante y delicado. Y por ende, este artículo debe contener un lenguaje muy preciso, sin ambigüedades y sin contradicciones. Pero vamos a ponerlo en contexto, y sin otra cosa muy importante, sin ideologías y sin agendas. Vamos a ponerlo en contexto. La crisis migratoria más grande del mundo, la República Dominicana, en donde la mayoría de los hospitales, sus turientas, son haitianas ilegales, en las estadísticas oficiales de la mayoría de las provincias. En donde el propio Ministerio de Salud, incluso la semana pasada, admite oficialmente que su presupuesto se va más del 50, se va al 30% de su presupuesto de salud en haitianas ilegales, lamentablemente. En donde niños dominicanos son despojados, como han visto lo más seguro en muchas noticias, de las escuelas por darle preferencia a, lamentablemente, niños haitianos ilegales. Y en donde, lamentablemente, este gobierno, y los últimos tres gobiernos, o sea, todos los partidos tradicionales, lamentablemente, han sido cómplices y han facilitado la invasión ilegal desde Haití, formalmente, en el documento de la Dirección de Migración, titulado Plan de Contingencia. En donde en ese documento, aún vigente, firmando en la pasada administración, pero aún vigente, el gobierno dominicano acepta flujos migratorios de miles de haitianos, con los números exactos y precisos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? El murito y la verjita es una simple pantalla, pero, lamentablemente, es lo que se ve en la práctica el día a día. Pero no termina ahí. Ese documento se basa, a su vez, de la bendita ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que, lamentablemente, todos los partidos están sometidos, muchos políticos, lamentablemente, que, a su vez, se basa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y ese Objetivo de Desarrollo Sostenible, 10.7.4, por hasta matemática en su indicador, dice que a mayor refugiados en la República Dominicana, mayor cumplimiento a esa meta. ¿Me queda el minuto? Fernando, sí, te queda el minuto, Fernando, y sería bueno algún punto del código. Claro, voy a ir para allá, porque están en el 86. Entonces, en este contexto, que aparte, otras cuestiones, como destrucción del medio ambiente, trata de niños y mujeres, etc., etc., aparte de todo, en este contexto de caos, con bandas criminales, incluso caníbales que tenemos al lado, en este contexto, se le ocurre al legislador poner deportación, deportación, a pesar de que está en un párrafo que dice que no aplica, pero pone deportación. En ese contexto lo hace una locura. Y aunque hay un párrafo debajo que dice que no aplica para la dirección de migración y el control migratorio, como dije al principio, para qué entonces está, es una ambigüedad y debe ser totalmente erradicado y eliminado. Crea ambigüedades, contradicciones y siempre las agendas, y hay que entenderlo bien, siempre las agendas extrañas, buscan ambigüedades, contradicciones, reintudancias para meter sus agendas. Por eso no tiene sentido existencia y debe ser eliminado. Pero lamentablemente, bueno, me queda muy poco tiempo, no es el único artículo y no es la única palabra que tiene problema. También está la otra palabra en el inciso 13, hablé del inciso 11 de deportación, ahora en el inciso 13, sobre persecución. La palabra persecución tiene un problema de filosofía del lenguaje, que es el estudio del significado de la palabra en el contexto del tiempo y espacio. Y tiene muchas diferentes definiciones en la misma RAE, incluso los organismos tienen definiciones diferentes, muy ambigua. Entonces, la persecución política sí debe estar penalizada. Me queda el minuto, ¿verdad? No, no, ya te concluiste el minuto. O concluyo, sí debe estar penalizado la persecución física violenta y mediante las instituciones del Estado, como le sucedió Biden con Trump, por ejemplo. Pero no, no, opiniones críticas a un grupo para no meter la dictadura uruguayana. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted. Caballero.